¿Cuál es la línea, cuál es la conducta del Partido Socialista? ¿Es bueno que estará usted de acuerdo con eso? Bueno, absolutamente. De hecho, el anterior vicepresidente del Gobierno dijo que habían incorporado a Bildu a la dirección del Estado y los portavoces de ETA en el Congreso han dicho que ellos determinan las políticas que aprueban y tumban presupuestos, que quitan y ponen gobiernos. Es evidente que es lo que está pasando. No tengo ninguna duda de que es así y además no hay más que ver el modo en el que el presidente del Gobierno se ha dirigido a la fuerza parlamentaria, que representa casi cuatro millones de españoles, el tono y los términos, y sin embargo el tono amable y los términos con los que ha conversado y dialogado con Bildu en el Parlamento. Las fotografías de los líderes socialistas también con los representantes de Bildu son unas fotografías que señalan cuáles son sus pactos y que el Partido Socialista en estos momentos está al frente de un frente popular, valga la redundancia, en el que han incluido a comunistas, a golpistas y a terroristas. A cinco semanas de las elecciones, más o menos, ¿cómo pinta la cosa en general y cómo pinta para Vox? Bueno, está por ver. Yo soy, a pesar de ser sociólogo, un gran desconfiado respecto de las encuestas que se han convertido en máquinas de propaganda política con los tezanos de izquierdas y los tezanos de derechas, pero lo cierto es que yo creo que los españoles han demostrado en estas elecciones que quieren construir una alternativa y ya hay una mayoría social distinta de la mayoría política que hay en el Congreso. Yo confío que el día 23 de julio los españoles expulsen a la oposición durante mucho tiempo al presidente que ha hecho tanto daño a España y que llegó mintiendo a los españoles. Es algo que yo no voy a dejar de recordar en ninguna intervención porque me parece lo más grave que ha podido ocurrir y que además llena de legitimidad cualquiera de las decisiones tomadas durante esta legislatura, porque no son las decisiones soberanas del pueblo español, sino que son las decisiones de un autócrata que ha mentido a los españoles sobre sus pactos y sobre sus intenciones. ¿Será usted el próximo vicepresidente del gobierno de España? Como dicen algunos, ¿eh? Lo dicen la izquierda, la derecha, lo dicen en Moncloa, lo dicen los medios de comunicación afines al sanchismo, incluso los que no son tanto. ¿Le vean a usted como el próximo vicepresidente? Bueno, esto no es Estados Unidos, yo no me presento en un ticket. De hecho, yo me presento a la presidencia del gobierno de España. Los españoles decidirán si nos dan la mayoría parlamentaria suficiente para poder llegar a la presidencia del gobierno, si hay un acuerdo de coalición con otra fuerza, que en el caso de que esa fuerza quiera construir una alternativa y estamos en otra posición, o si tenemos que seguir en la oposición. Eso lo decidirán los españoles y nosotros aceptaremos, como siempre hemos hecho, el veredicto de las urnas.